Música Hola, bienvenidos a una nueva entrevista a Cuit, el canal cultural de Jenny, el Ateneo. En esta ocasión inaugurando un nuevo ciclo en este lugar maravilloso que es el Ateneo Gran Espléndida. Es considerada una de las librerías más lindas del mundo. Soy Fabiana Scherer y voy a estar charlando con Daniela de Lucía, que es un placer enorme y que acaba de publicar Desbloquea tu Próximo Nivel, que fue un suceso. Es un suceso y fue un suceso después de Estás para Más. Qué gusto saludarte, Daniela, y en este lugar. Qué lindo estar acá con vos, Fabi, con todo el equipo editorial del Ateneo y en esta librería icónica, la más linda de Buenos Aires y del mundo, me atrevo a decir. Es un lugar maravilloso, hermoso y lleno de gente. Qué lindo venir a pasear un ratito a esta librería. Así que un placer estar conversando con vos y celebrando Desbloquea, que está... Sí, es un desbloqueo de nivel también para mí como escritora, como autora, también con la editorial, que somos un equipazo, así que feliz con esto, con este nuevo lanzamiento y este nuevo baby libro que sale al mundo. Hermoso, hermoso. Daniela, yo quiero contarles a quienes se enganchan con el canal de YouTube que, Daniela, tuviste una infancia feliz. Eso contaste en alguna oportunidad, que creciste en Tandil como hija única, que terminaste la secundaria y estudiaste Comunicación y Relaciones Públicas en la UADE, donde te recibiste con diploma de honor. Que comenzaste a trabajar en una compañía súper importante. Llegaste a ocupar un puesto, bien, esos puestos que uno dice hasta acá, llegué, 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 acá, ¿no? Y cuando alcanzaste ese lugar dijiste, esto no es lo mío. ¿Era esto? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Cuál es la próxima zanahoria? El conejito, el de la pradera que persigue la zanahoria. Claro, porque es muy difícil eso, ¿no? Porque es un propósito que uno se pone en la vida y de golpe darte cuenta que no es eso. Sí, Fabi, es un objetivo, quizás, sin propósito. Claro. Es como un objetivo un poco vacío. Es decir, bueno, la mente me dice que tengo que, que el éxito es tal cosa y ganar dinero o crecer profesionalmente o ejercer la carrera que estudiaste porque la elegiste a los 18 y bueno, medio que la elegiste así a las apuradas. ¿Qué querés estudiar? ¿Qué querés estudiar? Estudiaste esto porque te gustaban las materias, pero no había quizás un propósito de fondo. No había un sentido profundo. Y cuando uno va un poco en esa elección vacía, te empezás a sentir un poquito vacío y la motivación que queremos para el día a día. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No la encontramos, quizás la encontramos en las vacaciones, ¿no? En esos respiros, en esos escapes. Pero la vida misma, ¿qué sentido está teniendo? Es un poquito lo que me pasó. Claro, ese fue, digamos, a mí me sorprende y, digamos, si llama la atención porque uno dice, porque tenemos tan metido el chip, ¿no? De llegar, de llegar a ese puesto, de deslumbrar, de decir, bueno, acá estoy. Y de golpe tomar una decisión, una decisión que cambia por completo tu vida. Porque, bueno, empezás a meterte en lo que es el coaching y a dar un vuelco. Sí, fue una crisis, digámoslo. Uno vive una crisis de ese estilo de qué quiero, qué hago, por qué esto que hago no me llena, por qué puedo aceptar vivir una vida ni, yo le llamo, ni bien ni mal, en donde quizás las emociones que nos acompañan en el día a día es el aburrimiento, el hastío, el cansancio, la queja. Yo a veces digo que vivimos en un rulo loco sin darnos cuenta. El rulo loco oscila entre el enojo y la tristeza. Por momentos queremos romper todo, tirar todo, matar a nuestro jefe, matar a todo el mundo, el país, etc. Y después entramos trapito, bueno, pero es lo que hay, es lo que me tocó, es lo disponible para mí, te quedás medio en la inacción. Entonces, si uno oscila así, puede salir para arriba o para abajo. Para abajo se sale con consumos, con consumos de todo tipo. Puede ser gente que pueda llegar a caer en adicciones para salir de ese hastío o puede salir con vacaciones también o con cosas positivas. Bueno, entonces me escapo saliendo a tal lado o yendo a tal otro y digo, pero el día a día de las ocho horas de trabajo o tu semana, del uno al diez, ¿cómo la estás viviendo? La felicidad no es una búsqueda, ¿sí? La felicidad es lo que vivimos en el aquí, en el ahora. O sea, no podemos ponernos un objetivo pensando que va a ser esa zanahoria para alcanzar y que cuando lo alcance voy a ser feliz. Si no, vivimos postergando la felicidad. O sea, ¿cuándo tal cosa me voy a sentir bien? ¿Cuándo tal otra? Y digo, ¿y hoy? ¿Qué pasa en el hoy? Qué cambio profundo que hiciste, ¿no? De ese momento, en ese momento de crisis, meterte con el coaching, pero después esta necesidad que aparece y que quiero preguntarte cómo sufre esta necesidad de compartir con lo demás, ¿no? Todos estos cambios, tú, cambios tuyos que, bueno, que además compartís para tratar de echar luz en algunos caminos, ¿no? Y sí, y ese es un camino de descubrimiento personal que creo que siempre tuve en mí porque a mí siempre me gustó ayudar a todas las personas que tenía alrededor en el sentido de, yo un poco era la que consultaban las amigas para, ¿qué le digo a tal? ¿Cómo hago esto? Siempre tuve esa parte de, me gustaba como esto de poder compartir un poco lo que yo sabía o lo que, en esa vida de ayudar a los otros. Pero por sobre todo creo que uní la comunicación con el coaching, ¿sí? Yo fui, estudié comunicación, me formé en comunicación, trabajé y después dije, bueno, a ver, esto que aplico en mí, este coaching que me ayudó a encontrar un sentido a lo que hago, a no perseguir la zanahoria, a dejar de ser un conejito de la pradera enojado por los motivos equivocados, ¿cómo puedo hacer para multiplicarlo? Y ahí dije, a ver, comunicación. Entonces empecé a comunicarlo en mis redes sociales, empecé a comunicarlo, sí, realmente, o sea, todo empezó en redes, en donde empecé a compartir frases, pequeños escritos, no me animaba incluso a hacer un video al principio, eso que todo el mundo me dice, Dani, ¿cómo hago para hacer videos? Y la cuestión es animarte, al principio a todos nos cuesta la exposición pública y sobre todo ese cambio, ¿no? De un poco, ¿quién soy yo para estar diciendo esto? Bueno, después de una formación, después de experiencia de vida, creo que todos tenemos algo para compartir al mundo y desde ahí es que yo entrego esto, herramientas para que vayan por más de todo lo lindo de la vida y ahora desbloqueen el siguiente nivel. O sea, es como, yo entrego algo que a quien le sirva estoy feliz porque es la misión de mi trabajo, que los demás logren sus propios resultados. Daniela, ¿y qué significa para vos la palabra coaching? Porque en un momento es como que se pone así como de moda también, que tenés una cantidad de gente que dice que es coaching, que comparte, como si fuera solo listas, ¿no? Pero, ¿qué significado tiene para vos? El coaching es un camino de conocimiento que tiene que ver con conocernos de adentro hacia afuera para lograr resultados y el coaching viene de la palabra entrenador, ¿no? De esta persona que da herramientas y da un poco esta forma de hacer las cosas para lograr resultados, pero no de forma vacía, porque si no podríamos decir, bueno, es un entrenador que dice, ¿sabes qué? Se hace esto así, esto así o esto así. No, porque si no sería como muy esos mantras de cotillón enlatados que yo le digo en donde repetimos, soy abundancia y el universo vive en mí, que en realidad no son propios, quizás lo escuchaste, quizás a alguien le sirve, quizás a alguien lo comparte porque le sirve, pero realmente el verdadero crecimiento personal y el coaching es poder conocernos a nosotros mismos y ahí aplicar las herramientas de coaching, sea la comunicación estratégica, el PNL, los pensamientos limitantes, todo eso lindo que es tan reimbombante y se habla tanto, quizás con palabras técnicas difíciles, pero la idea es autoconocimiento y autoestima, y autoestima de verdad, no la de cotillón, no la de me amo, me doy un besito simplemente, o me voy a dar un día de spa, o me compro y me endeudo en la tarjeta porque me lo merezco. No, ese camino... ¿Cuál es la autoestima real? No, la autoestima real no tiene que ver con la autocomplacencia. O sea, a veces confundimos autocomplacencia con amor propio, porque es bueno, me voy a decir todo que sí, me voy a dar un gusto, y en realidad la autoestima es conocernos. Uno puede amar u odiar algo si lo conoce, simplemente, y hay veces que nosotros mismos, por estar tan enfocados en los demás, incluso de buena manera, por formar parte de una sociedad que requiere de nosotros atención, amor, cuidado, todo, a veces nos olvidamos de nosotros, de quiénes somos, de qué queremos, de por qué elegimos lo que elegimos, desde lo más chiquito hasta lo más grande, porque a veces me dicen, Dani, ¿cómo hago para descubrir mi propósito de vida? Hermosa pregunta, profunda, nos vamos hasta el fondo del mar y de vuelta con esa pregunta, pero primero pregúntate, ¿qué querés cenar hoy a la noche? ¿Cuál es tu plato preferido? ¿Cuál es tu sabor preferido de helado? Punto. A ver, a veces ese autoconocimiento no tiene que ser tan intelectual, tan serio, tan de, yo voy al gimnasio por mi salud, yo voy porque me amo, tal vez vas al gimnasio por otros motivos, qué sé yo, digo, no mentirnos a nosotros mismos es parte de no vivir en esa autocomplacencia y en esas mentiras que nos contamos y nos dejan siempre en el mismo lugar. Medio que me indigno, ¿viste? Sí, sí, sí. Llega un momento en donde yo entro en calor. No, es que me parece muy interesante eso, porque aparte en tus dos libros siempre usas la palabra cotillón y es muy fuerte porque en realidad tenemos eso, ¿no? Esos globitos, esos colores que todo el tiempo nos dicen, pues es todo esto de la autoestima que bien decías, darte el besito y nada más. Y no, justamente lo que vos planteás en tus libros es conocernos y conocernos desde lo más íntimo y los detalles y no esa cosa tan intelectual como en una vez se propone muchas veces. Y conocer incluso también nuestros problemas, luces y sombras, porque a veces buscamos soluciones en temas que no, buscamos escapes y formas de hacer que no resuelven nuestros verdaderos problemas. Si a nosotros nos meten este rulo loco que hablábamos al principio, este enojo, esta tristeza, un trabajo, un jefe tóxico, una pareja, un vivaracho cucaracho, nos meten este rulo, ¿no? Porque desencadena estas emociones horribles que nos dejan en un lugar en donde no queremos estar. Digo, ¿por qué queremos resolverlo con un día de spa? O con el autobeso, o con, no, yo voy al gimnasio para sentirme bien. Ok, pero ir al gimnasio, que está buenísimo, gente, porque yo voy al gimnasio, es un gran desafío para mí, así que estoy yendo al gimnasio, yay. Digo, pero ese gimnasio no resuelve la situación del vivaracho cucaracho, ¿sí? Es como que es otra área de vida que está buenísima cultivar y que te hace sentir fantástica, claro que sí, pero no resuelve el tema de que cada vez que ves al vivaracho cucaracho es la misma historia y terminás con el mismo malestar. O sea, al vivaracho cucaracho en el amor, en tu pareja o en el trabajo, porque también los hay en el trabajo. Vos sabés que hay unos, oh, tremendo. Ese también es otro de tus sellos, el vivaracho cucaracho. O sea, y en tus libros, en los dos, en Desbloquear a tu Próximo Nivel, que bueno, que es el último y estás para más, marcas mucho lo que es sacarnos esa idea del crecimiento lineal, ¿no? Sí. Que tenemos el chip puesto, que es así. Sí, sí. Y lo marcas en ambos libros. Sí. El crecimiento a veces lo romantizamos, terminamos romantizando el crecimiento y el crecimiento viene con emociones como, por supuesto, el orgullo, el entusiasmo, el logro y esas cosas lindas que uno imagina cuando crece, pero también viene con mucho miedo, con incertidumbre, con esto de no sé lo que va a pasar, no me hallo en esta nueva realidad, en este nuevo nivel que desbloqueé. Y esto nos pasa, y si lo pensamos, cuando conseguimos ese trabajo que tanto habíamos soñado, ese trabajo en donde tenés la oportunidad de hacer lo que amás o te pagan fantástico, vas a decir, qué bien, estoy acá, lo logré. Pero esa primera semana la vas a pasar bastante mal, digámoslo, porque estás conociendo todo lo nuevo, porque ese entusiasmo y esa alegría, esa curiosidad que tenés por hacer lo nuevo, también viene con desbloquear ese miedo a lo nuevo. Nos da mucho miedo lo nuevo a todos los seres humanos, por nuestra necesidad de certeza, en el coaching estratégico de Tony Robbins, la necesidad de certeza es una de las más fuertes que tenemos nosotros. Entonces, lo nuevo nos causa miedo. Y también hay otra idealización del crecimiento que tiene que ver con que el crecimiento es lineal, lo que vos decías, que el mes que viene voy a lograr uno, el otro mes que viene voy a lograr dos o tres, y el otro mes que viene voy a lograr tres o cuatro o cinco. Y uno, ¿qué pasa? Si al mes tres que esperabas lograr tres o cuatro o cinco, terminaste logrando uno, decís, pero volví para atrás. ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasa? Estoy fracasando. Y ¿sabés qué? Ahí entramos en el famoso y conocido que está en desbloquea, Valle del Desencanto. Y hago un pequeño spoiler, pero tantas almas perdidas en el Valle del Desencanto. Te digo que ese Valle del Desencanto me encanta, es un título para una novela. ¿Eh? ¿O no? Para todas esas almas que van ahí. Perdidas. Perdidas en ese lugar. En el Valle del Desencanto. Pero bueno, pero justamente el fracaso, qué mala relación que tenemos con el fracaso. Sí, tremenda. Y también es parte de tener una autoestima sólida saber fracasar. Realmente. Porque a veces venimos con esto que nos enseñaron a veces en el colegio. Uno cuando estaba en el colegio y te sacabas un 2, te lo ponían en rojo y te lo marcaban muy mal, ¿viste? O sea, incluso ibas a tu casa, te retaban, la maestra te retaba, era un tremendo fracaso. Y digo, ¿por qué asociamos ahora tanto al error a un fracaso definitivo? En realidad, la materia la seguís cursando, ese era un 2 que no terminaba ahí, sino que tenías a la semana otra prueba, que te podías sacar un 8 si estudiabas, o si entendías lo que no habías hecho bien en esa otra. Bueno, la vida es lo mismo. A veces nos tomamos esas notas horribles, esos rojos, nos ponemos en rojo, fracasé y abandonamos. Y decimos, esto es definitivo y hasta acá llegué. Y en realidad, el éxito está después del Valle del Desencanto. Solo las personas que saben que existe el Valle del Desencanto logran el éxito. El tema es que muchos se quedan en el camino porque pierden la confianza en sí mismos, pierden la confianza en el hacer. O, o peor, los trapito, pierden la confianza en todo lo demás. Dicen, no, en este país no se puede, o esta persona tal cosa, o él tal otra, o esto está disponible para otro y no para mí. Entonces, creo que Desbloquea viene a recordarnos que todo lo bueno está disponible para nosotros, pero, pero, hay veces que no llega inmediatamente o no tuvimos las herramientas para abrir esa puerta a ese resultado que queremos en nuestra vida. Así que la idea es que encuentren la llave en Desbloquea justamente para atravesar el Valle del Desencanto si lo vienen sosteniendo desde hace 5, 10, 15, 20 años, lo que sea, para que puedan lograr algo que todavía no lograron. Ese es el desafío. Por eso es muy desafiante y muy ambicioso Desbloquea para mí. Y para ustedes. Me lo dijeron. Y esto que me encanta porque decís, bueno, lo de la llave, y que está obviamente en Desbloquea, tiene este concepto de la vida como un videojuego, ¿no? Ajá, sí, también. Y eso es, realmente es interesante también verlo de esa manera. Sí, vernos... Porque uno, digamos, va perdiendo y va ganando en el camino, ¿no? Total, y va teniendo esos bonus y esas sorpresas y esas oportunidades que se dan en el camino si todos jugamos a algún videojuego, siempre aparece como un malvado, ¿viste? Una cosa que encima, incluso, siempre podés perder en el mismo lugar, ¿no? Te viene ese barril que no podés saltar, no sabés qué botón apretar porque te aplasta siempre y volvés al inicio. Y parece que volvés al inicio y que ese nivel nunca llega. Pero cuando atravesás ese barril, después de por ahí intentarlo varias veces, de repente lo cruzás y seguís adelante y encontraste un bonus y llegaste a ese final. Y cuando llegaste al final, se celebra y empieza una cosa nueva. ¿Viste que empieza una pantalla nueva? Y es otra realidad. Y no hay manera, eso es genial, porque no hay manera de volver al nivel anterior. Esto es así, una vez que pasaste al nuevo nivel, sabemos que cambia un poco el panorama y vos ya estás en otra realidad. Totalmente. Totalmente. Es la vida misma. Es la vida misma, sí, sí. Quiero detenerme en unos conceptos, ¿no? Para mí, Clave, y que vos lo marcás mucho en tus libros, y que es la claridad mental, ¿no? Sí. La necesidad de la claridad mental para poder tomar esas decisiones. Sí. Para poder animarte, digamos, a hacer este... agarrar el joystick y ponerte a jugar, digamos. Y ponerte a jugar. La claridad es poder, ¿sí? Es una frase que la tomo de Tony Robbins, que para mí es fantástica, que tiene que ver con tener claridad acerca de lo que queremos. A veces en este rulo loco, o en esta vida a las apuradas, en la vorágine de todos los días, nos olvidamos de lo que queremos y empezamos a improvisar la vida. Y por supuesto que la vida es para improvisar, porque la vida es movimiento, entonces yo hoy tengo planeado X, pero bueno, pasó X cosa, y uno tiene que tener esas habilidades flexibilizarse de y hacer. Pero, pero, el poder tener una guía, una visión de lo que querés es fundamental. Y esa claridad es tanto hacia la afuera, como cuáles son mis sueños, qué metas tengo, pero no metas como el conejito que persigue la zanahoria, sino esas metas que digo, cuáles son mis sueños, cómo me gustaría vivir mi vida. Tiene más que ver con el estilo de vida. Una vez que tenemos eso, también la claridad se hace al adentro. ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? Y ahí volvemos de nuevo a autoestima. Hablamos de nuevo de eso. Es quién soy y quién quiero ser. Coco Chanel, siempre cuento que ella fue una gran visionaria y una mujer que se hizo a sí misma, y cuando le preguntaron, Coco, ¿cómo hiciste para construir este imperio de la moda viniendo de una familia humilde, de un convento, ella fue casi huérfana, abandonada por sus padres, criada por monjas, y ella respondió, he elegido quién quiero ser y es quién soy. Claro, el poder de la identidad. Necesitamos entender que si yo me digo, soy suficiente, voy a tener resultados suficientes. Ahora, si yo me trato como si fuera un ser que no soy suficiente, mis resultados van a ser a medias. O sea, no logramos lo que queremos lograr, logramos lo que somos. Y ahí ese es el espejo de la vida. Primero está la identidad y después los resultados. Por eso la claridad es poder hacia adentro y hacia afuera. Claro, y eso que decís, además, también usas un término que me parece muy interesante, que está ligado a esto, que es poder hackear la mente, ¿no? Por supuesto, sí. Para lograrlo. Claro, porque todos venimos con pensamientos. Que fuimos creyendo. Nosotros nacimos y de repente empezamos a interactuar con nuestros padres, en el colegio luego con amigos, maestros, etc. Y fuimos aprendiendo quién somos, incluso por lo que los demás nos dijeron que somos. Y por nuestras propias experiencias. Si yo me equivoqué varias veces en algo, por supuesto voy a decir, soy pésimo para eso. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero lograr eso? Si yo me sigo diciendo que soy pésimo para eso, por supuesto que nunca lo voy a lograr. Tengo que empezar a tratarme como una persona que es buena en eso. Y quizás hackear esos pensamientos limitantes que nos dicen cómo somos. Y elegir. Yo digo, todos tenemos etiquetas, nos pusieron etiquetas. Todos son la copada, la amiga, la esto, la otro, ta, ta, ta. Estamos llenos de etiquetas. Y vos decís justamente que nos podemos quitar todas esas etiquetas. Exactamente. Una vez que tenemos conciencia de las etiquetas que tenemos. A veces vamos llenos de etiquetas que nos la pegaron incluso en la cara y ya no vemos nada. Somos solo las etiquetas de los demás, ¿no? Entonces la capacidad de poder sacarnos esas etiquetas y elegir qué etiqueta me sirve, qué etiqueta no. Y también no querer ser perfecto. Hay gente que me dice, bueno Dani, pero entonces todos mis defectos les tengo que cambiar la etiqueta. No, no. Está bien no ser perfecto. Está bien. A ver, a mí un ejemplo que se van a... Siempre lo cuento que yo soy desordenada. Y lo puedo decir así, yo soy una persona desordenada. Amo el caos, ta, ta, porque en eso también trabajo. De hecho lo veo como un beneficio porque esa flexibilidad de poder tener ese desorden incluso mental me permite improvisar muy bien en la vida de los demás cuando tengo una consulta, cuando me meto en el caos de la vida de otro. Entonces, ¿qué pasa si a mí me dijera yo, dijera no? Tengo que ser ordenada. Incluso perdería parte de mi esencia porque parece que estar ordenado es lo que debe ser. Es como tenemos que ser en la sociedad. Y digo, ¿quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Elijamos cómo queremos ser y no perdamos nuestra esencia que podemos construir con nuestros propios recursos y nuestras propias herramientas, tal como somos, un camino. No querramos ser de otra manera. Usemos lo mejor de nosotros. Y si hay algo de lo de nosotros que ya sabemos que no nos sirve, bueno, ahí sí cambio la etiqueta. Pero no antes. No querramos ser otra persona. Y es un trabajo que, bueno, que desbloquea está, digamos. Desbloquea nos fuimos hasta el fondo del mar ahí, ¿eh? Hasta el fondo ahí, está bien. Porque digo esto, ¿no? De también, y lo traigo porque es la paz mental, que también es una frase que se dice mucho, conseguir la paz mental. Vos haces referencia a la paz mental, pero desde otro lugar. Nuestra paz mental que muchas veces nos venden como que, y está bien el yoga y todo bien, pero como si fuera solo por ese lado, ¿no? Sí, a mí me encanta todo tipo de recurso para lograr el bienestar. Por lo cual, la meditación me encanta. Como recurso para conocerse uno mismo y para entender sus propios pensamientos. Pero no querramos apagar los pensamientos. Ojalá que gracias a la meditación, en esa calma, podamos entender con claridad qué nos dice, qué llega, qué sensaciones tengo acerca de la vida que estoy viviendo para resolverla. Porque si nosotros buscamos callar nuestro podcast, así le digo, esa vocecita interior que nos vive hablando por dentro, que puede ser muy buena o muy mala, porque están las dos, ¿no? A veces compiten. Como en los viejos dibujitos que tenías el diablito y el angelito. Exactamente, tal cual. Ahí están los dos conversando. Entonces, si queremos callarlos, se van a hacer cada vez más más grandes. Van a gritar cada vez más fuerte. Entonces, busquemos entender esos pensamientos, porque detrás de esos pensamientos hay muchas creencias limitantes, muchas inseguridades, que si las podemos resolver, nos van a poder permitir vivir mejor. Nos van a permitir, por supuesto, desbloquear ese próximo nivel. Hay un level de desbloqueo que es en pensamiento. Es pensamiento, emoción y acción. Claro. Bueno, esas son las palabras fundamentales que aparecen en el bloqueo y que están ahí. Bueno, en tus dos libros. En mis dos libros, sí, sí. Porque hay algo que me encantó, que pusiste un ejemplo de un ejercicio que se hizo en Harvard, un estudio, que tenía que ver con un gorila. Sí. Que tiene que ver con esta, digo, de la paz mental me voy a lo que es estar alerta. Sí. Y la verdad, ese ejemplo es maravilloso. ¿Querés contarlo? El gorila invisible. Es un experimento que hicieron con alumnos de Harvard en donde les presentaron un equipo de volei jugando, un equipo de personas jugando con una pelota, con remeras blancas y remeras negras. Y les dicen, bueno, cuenten la cantidad de pases entre los jugadores de la remera blanca. Entonces, todos los alumnos se quedaron así contando los pases. Cuando terminen, el profesor les dice, bueno, ¿notaron algo más? ¿Cuántos pases hicieron? ¿17, 15, 20? ¿No notaron algo distinto? No. ¿Cómo? ¿No vieron nada extraño en el video? No. Mírenlo de nuevo. Ahora sin contar los pases. Y de repente se dan cuenta que hay un gorila, que es una persona disfrazada de gorila, muy gracioso, entre todos, bailando en el medio. Y todos dicen, no, esto tiene que estar trucado. No podemos no haberlo visto. Y justamente ese es el sesgo de que vemos lo que nos indican que veamos. Incluso nuestros pensamientos, cuando están muy orientados a algo, solo vemos eso. ¿Qué pasa si nuestros pensamientos están orientados a lo negativo? ¿Vemos solo lo negativo? ¿Cuántas oportunidades nos perdemos por ese gorila invisible que no vimos? Entonces, por eso es que la claridad es poder y es importante saber lo que queremos. Porque cuando sabes lo que querés, lo vas a detectar y lo vas a ver. Si no sabes lo que querés, no lo vas a ver. Porque se te va a pasar, quizás te pasa por delante y no lo viste. En eso, la claridad es poder es fundamental. Y, por supuesto, tener la capacidad de detectar oportunidades. La suerte está reservada solo para aquellos que saben lo que quieren. Porque a mí me dicen, che, Daniela, vos tenés suerte. ¿Qué sí? ¿Qué? ¿Real? O sea, me creo incluso una persona con suerte. ¿Pero sabés por qué tengo suerte? Porque sé lo que quiero. Una persona que no sabe lo que quiero, se le aparecen oportunidades y no sabe cuál elegir porque no tiene suerte. Pero, por supuesto, que no tiene suerte, si no sabe lo que quiere. Entonces, primero es esa capacidad de decir, che, yo quiero ser una persona con suerte. Yo a veces les digo a mi gente que viene al 7 a.m. Club los lunes a la mañana, a las 7 de la mañana en Instagram, que somos el trébol de cuatro hojas. Y qué cosas lindas pasan. Cuando leemos desbloquea y cuando leemos está para más gente que me ha compartido, Dani, pero pará, ¿esto qué es harripoteada? Esto es mágico. Sí, yo le digo harripoteada a todo lo que es la ley de la atracción y todo esto. Y realmente, no sé si es harripoteada, quizás sí, tal vez un poco, esto de atraemos lo que somos y atraemos esa buena vibra y más de todo lo lindo. Pero también es que hay un factor suerte que es cuando soy consciente. Cuando soy consciente, tengo más suerte. Eso, sin duda. Daniela, muchísimas gracias, pero me parece re importante que compartas tu cuenta de Instagram. Por supuesto. Para seguir, obviamente, para que... Claro que sí, a toda la gente linda que está del otro lado. Por supuesto que los espero en Daniela D. Lucía, solo con la D. Y ahí compartimos contenidos de todo y los invito al 7 a.m. Club los lunes. Y hacemos de todo. A mí me encanta Instagram, somos una comunidad linda, de gente del bien, que va por más de todo lo lindo y que desbloquea su próximo nivel. Así que feliz. Y desbloquea ambos libros que están en esta librería hermosa. Claro, pero claro, vengan a pasear. No digo que vengan a este lugar a recorrer. Vengan a pasear al Gran Splendid, a Jenny, el Ateneo, y llévense su desbloquea y su estafa para más. Y muchas veces me preguntan, ¿cuál va primero? ¿Cuál leo primero? El que te resuene. El que a vos te resuene, empezá por ahí, seguí por el otro. No es que primero hay que leer uno y después otro. El que vos quieras, los dos hacen bien, tal cual. Y el que llegue a tus manos va a ser el correcto para vos. Mil gracias, Daniela. Un placer enorme. Gracias a vos y un gusto. Gracias. 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 Gracias.